Con el eslogan Emilia Todos Somos Familia se realizó el día miércoles en horas de la tarde la concentración en la Plaza de San Sebastián, para marchar pacíficamente por las principales calles céntricas de la ciudad y expresar basta de violencia, no más abusos infantiles. Luego de recibir la Santa Eucaristía, varios amigos, ciudadanos y familiares de Emilia Benavides se listaron para continuar con el recorrido en honor a la menor. Lo hemos denominado Plan Emilia Alejandra, el cual es un plan reitero, integral. Dentro de ese plan está el manejo de los vendedores ambulantes. Cierto es que ellos necesitan tener un ingreso económico, pero no bajo el desorden, bajo el caos. Porque ellos en las instituciones públicas para vender sus productos, caotizan los ingresos y las salidas. Entonces debe haber un sistema en el cual ellos sepan o tengan su espacio, pero también mantengan control. La ciudadanía formó parte activa de esta marcha, indicando que ni un niño más ni un niño menos. Varias peticiones solicitan a las autoridades del cantón para tomar las debidas precauciones en las diferentes instituciones educativas. No permitamos que ninguna persona más caiga en esto, entonces mi apoyo más sincero a toda su familia, mi solidarización. Y estamos aquí para orar, para acompañar a todos quienes han venido hoy a demostrarnos que Loja es unida ante este tipo de sucesos. Nosotros como barrio hemos venido a acompañar con los moradores, aquí a Angelito, a la familia, a todos esos. Hay gente que, vendedores ambulantes que manifiestan que algunas veces los han cogido con droga, que ya deben controlar todo eso. Desde el CIA viernes que pasó esto, hubo esta novedad de que se va a eliminar lo que son los vendedores ambulantes. El día lunes igual ya se han corrido algunos vendedores ambulantes, pero igual siguen ellos viniendo, viniendo. Y ya están los policías, nos dijeron que ya están haciendo todas las medidas respectivas, para ya tratar de que ya no estén vendiendo. Sobre todo a nuestros hijos, ya les estamos advirtiendo que no hagan las compras a estas personas. Ya se sabe de muchos casos en los cuales gente usa esta forma de trabajo para comercializar drogas. Es un tema bastante delicado y para mí se debería tener mucho más control en lo que respecta a este tema. Al continuar con la marcha por el parque central, también podemos observar a la mamá y a los familiares de María del Cisne Conde Huamán, la menor que se encuentra desaparecida durante cuatro años. Piden también justicia para ella, pero este caso es diferente. Se vive en la incertidumbre debido a que no existe ninguna información actual sobre su paradero. Obviamente la mamacita que está aquí por motivos legales y de investigación no puede dar declaraciones, pero pedimos igual el mismo acto para María del Cisne, porque ni un niño menos acá en Loja. Llevan en la peor parte son los padres, en este caso la madre que todos los días llora el dolor de no ver a su hijo. Pero siguen las investigaciones, sigue la DINASEF en su proceso. Nosotros no hacemos más que darle ánimo, apoyo y decirles cada vez más que por favor nos ayuden también con este caso, que es una niña que desapareció hace cuatro años y no se ha sabido nada.